En la ciudad de Lima nos cuentan tres historias, cada una con personajes con conflictos bastante difíciles y complicados, persecución en una avenida, miradas perdidas, historias crudas, llenas de amor, odio y un elemento clave y que de hecho es el elemento que comparten en el hilo de las tres historias, la fe. La fe que relata historias de enfermos desahuciados, convictos, apostadores y en resumen pecadores, sus historias se van a entrelazar en momentos distintos y cada uno buscará una solución a este conflicto. Primero nos presentan a Félix, un chofer de transporte interprovincial que desea suicidarse, en el pasado él estuvo en la cárcel por ocasionar un accidente donde hubo varios fallecidos, en el presente su mujer lo ha abandonado dejándole solo y sin esperanza alguna. Por su mente ya no hay razones para seguir adelante. Pero una de las hermanas de una cuadrilla religiosa encuentra a Félix en su peor momento, en el momento más crucial de su vida. Ella le tiene la mano y lo hace entrar en razón. Este encuentra esa razón para seguir viviendo y una posible incorporación a la hermandad del señor de los milagros. Pero Félix, con el pasado oscuro que recae en él, busca ser aceptado en esa hermandad y que para esperar sus pecados, entrega sumas de dinero considerables en sobres de manera anónima a los familiares afectados por el accidente, para así tratar de cargar al señor de los milagros durante la concesión del mes de octubre. Pero a su vez, él se encuentra falsificando dólares en un oscuro trabajo de red de contrabando y piratería junto con Pascal, un amigo que le apoyó cuando él estuvo en la cárcel. Luego tenemos a Vicente Gamarra, un policía que intenta desesperadamente salvar a su esposa de una extraña y desconocida enfermedad. De esto es que las personas se deterioran progresivamente y la ciencia médica desconoce y no sabe qué acción tomar. Gamarra no sabe cómo luchar con todo esto y peor al ver que ella decae cada día y que sus sueños se van rompiendo poco a poco. Por último tenemos en Artizo, quien es el líder de la barra universitario de deportes. Ya la cita a los partidos de su equipo favorito, implicando una importante coordinación previa entre los miedos de la barra. Él los motiva para que no paren de alentar. Junto con él se encuentra Zorro, uno de los integrantes que al principio se lleva muy bien con Narciso, pero con un poco de racelo, ya que él quiere tener la capitanía del lugar. Él tiene un carácter compulsivo y muy violento. En camino a uno de los partidos de la selección, Narciso pide que Petete y su hermano menor Cocoliche vayan a una esquina y avisen por si venga la hinchada de Alianza Lima para que el camino esté despejado y esos puedan ingresar. Pero durante el recorrido no sólo llega a verlos, sino también cruzarse y son perseguidos. Durante la persecución Cocoliche se tropieza con un tipo provocando que éste caiga a la pista y sea rodeado por un vehículo. La justicia dispone que Cocoliche vaya a un reclusorio para que en un futuro cercano su destino sea la cárcel. Narciso hace todo lo posible por sacar a su hermano menor de atención antes de que sea trasladado a un penal de mayores, peor sabiendo que en parte es tu padre el que esté allí. Él busca un abogado para que demuestre que lo de su hermano no fue mucho propósito, que él sólo huía de la barra contraria, pero se chocó con aquel infortunado tipo de manera circunstancial. Al otro lado, en sus ratos libres, Gamarra se le pasa en el bajo mundo de apuestas de peleas de lucha libre con Ramírez, su colega policía, que es un adicto al cigarrillo y con problemas de control y con muchas pero muchas deudas que pagar por las apuestas que hace con un tipo peligroso. Después vemos cómo Gamarra es seducido por una jovencita llamada Nancy que tiene un negocio de venta y mantenimiento de celulares de segunda mano, el cual él durante la conversación le apoya advirtiéndola que mañana habrá un operativo en ese lugar, para lo que ella le invita a almorzar a su casa de agradecimiento y no apartarse de él. Durante el almuerzo, Gamarra le comenta que su esposa está muy mal. Luego Nancy le sugiere realizar una apoyada para juntar dinero para los gastos médicos. Él acepta sin pensarlo mucho. Llega el día de la actividad de la apoyada y asisten muchas personas, incluyendo a Julia, la esposa de Gamarra. Ella ve la mirada y el coqueteo de ambos, sabe que algo anda mal y peor que su autoestima ha bajado tanto por su enfermedad. Ella ya no ama su cuerpo y cree que su esposo tampoco lo hace, y que su cierto sentido de mujer le dice que él prefiere estar en intimidad con Nancy y con ella. Y vemos que el sentido de Julia no le falla, ya que Gamarra llega a caer en la tentación de Nancy, sin saber que después de ese día y él le buscará en cada oportunidad teniendo una fuerte obsesión por él. Después vemos cómo los amigos de Narciso juntan el dinero para los gastos del papeleo del abogado, pero el abogado es un desgraciado que sólo saca dinero para gastárselo en juegos de azar y otras cosas que no competen para la liberación de su hermano. Esta misma noche, la hinchera de Alianza Lima ha entrado a la casa de reunión de la barra universitaria, donde se robaron las cosas incluyendo la bandera que significa muchísimo para ellos. El zorbo le culpa por todo a Narciso por no ser pendiente del lugar, donde le menciona que si no tiene la capacidad suficiente de estar al frente de todo esto, es mejor que se retire. Donde Narciso, muy ofuscado por el comentario, le propina un puñetazo en la mejilla. Vemos cómo Agamarra le consume la preocupación, peor cuando el doctor donde su esposa se atiende le comenta que ella tiene una neoplasia maligna muy extraña y que si debe salvarse sería con un trasplante de médula. Pero el costo de esta operación es demasiado cara, para lo que el doctor le sugiere que le pide a su cuñada Beatriz el favor de realizarse el trasplante. Él va a buscarla, pero ella está muy resentida por haberse marchado antes dejándola sola, y peor ahora se volvió adicta al licor, el cual eso implica un problema en su salud. Al final de tanto insistir accede, ya que Agamarra le dice que abrió un dinero de por medio. Pero su decisión es tan fuerte que le consume y muere por sobredosis antes de realizarse la operación. A la otra cara está Félix, que para entrar a la hermandad tiene que soltar todos sus pecados y contarle el proyecto que tanto lo atormenta. En la actividad de la hermandad proponen a Félix alivar licor, que aunque al principio él lo rechaza es casi obligado al final a hacerlo, porque según ellos el momento lo amerita. Pronto en los caminos de este tal personaje se empezarán a cruzar, como Narciso que con la furia por la pelea con Zorro se marcha hacia su casa, y durante la trayectoria se encuentra con Félix, que está tirado en una esquina en muy mal estado, que luego de haber alivado licor hasta tardar el conocimiento y el peligro de la noche hace un taxista que lo llevaba, le cotiza en un vendedor de órganos, pero al final él no se consume el hecho por el tatuaje de Cristo Morado que tiene impregnado en la espalda. Al hacer este gesto con él, Félix decide apoyarlo, dándole trabajo de camista en su red de piratería, donde él falsifica dólares junto con Pascal. Mientras que Gamarra con el dinero de la venta de la apoyada va a pagar la operación, pero en la clínica le comentan que este tipo de operación es el pago solo en dólares, para lo que él va a hacer el cambio, y lo hace justo con Narciso que sea de camista, que haciéndose pasar por un tal túnel, el recomendado sonido Ramírez realiza el cambio en la esquina de una calle. Como el dinero ya cambió a los dólares, Gamarra decide ir a pagar el tratamiento, pero en la clínica le comentan que los dólares son falsos. Con una sorpresa y códra, Gamarra decide ir a buscar a Narciso junto con Ramírez para que pueda recuperar el dinero. Ya en ningún lugar nadie conoce a Narciso, porque recién entró a trabajar hace unos días, pero en un puesto ambulatorio le comentan que llegaron a verlo, y que él tiene un corte en forma de huevo atrás de la cabeza, donde ellos aducen que es de la barra universitaria, y empieza la investigación en el despacho policial, y dan con su paradero. Comienza la épica persecución que dio al inicio de la película, y forcejeó para dar con el paradero de responsable de todo esto, y el punto medio del encuentro de nuestros protagonistas. Ya en el lugar del encuentro, y viéndose a rostro cada uno, comienza la intervención para poder recuperar el dinero. Vemos como Ramírez está muy furioso por lo que le hicieron a su amigo. Desesperado, Pascal le dice que el dinero ya fue gastado en herramientas para la creación de los dólares ilegales, y que si se esperan unas semanas podrían devolvérselos. Ramírez no comprende razones donde le pide que abra la boca para poder introducir la pistola e intimidarlo. Pascal con el miedo le vomita encima, y Ramírez pierde control, dispara ocasionándole la muerte instantánea. Mientras se entierra en el cadáver, Gamarra no sabe qué hacer. Todo el dinero ahorrado se esfumó, sentimientos de ansiedad y preocupación pasan por su mente. Narciso se acerca y pide perdón a Gamarra por la estafa, y peor al enterarse que esto era designado para la operación de su esposa. Luego Félix conversa con Gamarra, disculpándose por todo, diciéndole que él ya estaba en retiro de ese mundo, porque quería formar parte de una hermanota religiosa. Gamarra lo mira asqueado, recriminando de cómo alguien que se dedica a eso, puede siquiera querer entrar a una hermandad como esa, y que por culpa de su esposa va a perder la vida. Félix le responde que Dios está por encima de cualquier ambición, y que sólo su fe podrá salvarlo. Al final de la conversación Gamarra decide marcharse, porque el dinero se ha acabado, se ha esfumado y con ella toda su esperanza. Ramírez, al estar a cargo de la situación, aprovecha el momento y decide llevarse algunos fajos de dólares para amortiguar sus deudas de las apuestas, quedando en trato con los presidentes de que se olvide y que nadie diga nada de lo sucedido, porque sería peor para ambos. Una lima real mezclando la ambigüedad humana de los personajes, como Ramírez que después de querer hacer un trato con el cáncer de las apuestas, es golpeado brutalmente por la espalda, luego de creer que él iba a aceptar la propuesta al querer pagar con dinero falso. Al finalizar el film, vemos como Félix, que luego de haber contado toda su verdad, y a pesar de no ser aceptado por todo esto, él cumple su objetivo, llega a cargar al señor de los milagros durante la procesión, junto a la cuadrilla de los demás devotos. Lamentablemente Narciso no consigue liberar a su hermano, y mientras la guerra es desatada contra la hinchada rival para poder recuperar su bandera y con ella toda su dignidad, se pone en peligro el momento, y aprovechando la confusión del tumulto, vemos como Zorro, por odio y rencor bordado, dispara por la espalda a sangre fría a Narciso. Él cae y ve cómo se marcha frente a la multitud de manera cobarde. Por último, para cerrar este hilo, vemos como Gamarra, que ignorando a Nancy, saca de la clínica a su esposa cargándole en brazos, para poder llegar hacia el Cristo Moreno, para ver si se le cumple el milagro, lo cual nunca llegamos a saber si en realidad el milagro sucede. Quizás un reflejo del mundo en el que vivimos, actualmente la gente quiere todo tan rápido, en especial el dinero, y algunos son capaces de todo en nombre de este motivo. Es tan crucial, mágico, lo relativo del tiempo que hace que con simples casualidades, que hacen que personas se conozcan, como nos sucede a todos nosotros en nuestro día a día.